A ver si me mantengo en posición de loto todo el rato, vete pensamiento, vete, venga vamos a respirar en cuatro, mantengo en cuatro, exhalo cuatro, y porque me viene el color verde, aguacate, la pepa del aguacate, venga respiro tranquila, ahora compra, aguacates, aguacate, aguacate, ¿por qué? Fuera, fuera, respiro, 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 venga, ahí vamos, vamos, bien, muy bien, ahora lo estoy haciendo muy bien, aguacate, ¿maduro? Maduro, a limpiar, a limpiar, ¿por qué? Un montón de aguacates en el suelo, a limpiar el aguacatero, respiro, 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 estoy en paz, mucha paz, pero me siento cómoda, me siento como un aguacatito maduro y confortable, pero qué rico, bueno, si me voy madurando así con estas caricias tan ricas, no me importa ver tantos aguacatitos, qué rico, no, no, baño, compra, demasiado, respiro. Bienvenidos a la meditación número uno de MyFoodness, One for Never, ya puedes ir en paz. Gracias por ver el video.